¡Oh, hombre! ¡Esto es realmente vivir! Un pequeño unboxing, un poco rápido Lo que hay que hacer es Abrirlo Y nos encontramos rápidamente Aquí con el test Es muy parecido a lo que se usa En cuanto a PH y TDS Pero este es para densidad Y nos incluye Algunos Reactivos para calibrarlo Que vienen a 35 partes por mil Que esto sería representativo A 1.025 Cuando con lo que es El ajustado Tenemos que quitarle la tapita Para poderlo arrancar Y lo que vamos a hacer Es meter aquí adentro Donde viene la solución Y le vamos a picar el botón de calibrar Y ahí vamos a esperar un rato Hasta que nos diga que ya está Lo tenemos por aquí Vamos a ver que está variando un poco Pero lo vamos a sumergir lo más posible Y le vamos a picar el botón de calibrar Como les había comentado Ahí se pone Y vamos a esperar un rato Aquí ya nos está marcando Que está calibrando Y ahí tarda aproximadamente Unos 2-3 minutos Pero pues nos esperamos Hasta que nos diga que ya está Y aquí está Y bueno Nunca se calibra totalmente Pero nos da un muy buen aproximado Debemos de estar sobre ese rango Sobre 34.5 Hasta 35.5 Y ese es un rango bastante bueno Pero yo le recomendaría Intentarlo varias veces Hasta que se les mantenga Lo más estable En el segundo intento Ya lo mantuve Lo Se mantuvo estable Yo creo que fue Por causas de que estaba grabando Pero Lo vamos a calar Ahora en el acuario Y bueno Aquí podemos ver La lectura que tenemos Y esto Bueno Este es un problema mío Que tuve ahorita Hace unos días Que tuve que sacar un agua Para llenar un nano Y no tuve Refractómetro Lo vendí el otro Y Pues en lo que me quedaba con este No quise reponer sal Sin saber Y preferí que se bajara un poco La densidad Pero no es bastante Y Bueno Podemos ver la lectura Y ahorita les muestro En otro acuario Aquí en este acuario Apenas lo estamos ciclando Pero apenas le estamos poniendo la sal Por lo mismo Nada más estamos aventando sal Hasta que Más o menos Yo supiera Un poco menos Sin pasarme Porque si no hubiera sido un problema Pero podemos ver que nos marca Bastante preciso Y es muy fácil A diferencia del Refractómetro óptico Que si no tienes una buena luz Es muy difícil Y yo principalmente Que solo tengo tiempo en las noches Pues se me dificultaba bastante Espero que les haya gustado Que se suscriban Que le den like Y si les interesa uno de estos Ya saben Tenemos nuestra página Y ahí nos pueden contactar Y se los podemos enviar Hasta la puerta de su casa Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete!